¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy es martes de apagones. Si eres de México, ya ven que según avisaron que en todo el país iba a haber apagones de luz, pero se supone que empezaron a las 6 y ya son las 7 y ahora dijeron que siempre no va a haber apagones. Entonces, pues bueno, ya nos salvamos. El día de hoy les traigo pues una actualización sobre las muñecas. Ya sé que hace mucho tiempo que no traía una, que ya se las había prometido, pero la verdad es que quería esperarme un poco porque alguien me recomendó que no moviera yo nada hasta que las energías se acomodaran solas. Ya sé que suena extraño, pero tiene sentido. Porque pues ahora sí que ellos actúan conforme se les va pegando la gana. Sí, efectivamente, y tengo que confesarles que cuando traje a los elfos, no, a los trolls y a la elfa, como que todo se descontrola un poco. No puedo asegurarles ni confirmarles que el gordo se escapó por eso porque pues la verdad es que no, o sea, el gordo así fue. O sea, se escapó y regresó y todo está bien. Estaba tranquilo antes y está tranquilo después. Pues entonces, sinceramente, yo no creo ni considero que este... Ay, ay, déjeme a mi sudadera metado. Este, yo no considero que eso haya como que hecho presión en el gordo de mi gato para que, pues, escapara. Lo bueno es que ya está en casa, entonces todo bien. Pero bueno, el día de hoy, híjole, ya ven que traía perdida a Marie. Pues sí, la he encontrado, pero no en las condiciones en las que las dejé. Así que bueno, vamos adelante con este video. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que cada quien suba video, pues, le notifique. Y bueno, estoy planeando hacer un experimento social en TikTok. Así que por aquí no les puedo dar mucho detalle por lo mismo de que, pues, aquí yo tengo más alcance que, por ejemplo, en Instagram. Entonces, prefiero que, este, no se sepa tanto que es un experimento social y que ustedes me van a ayudar. Pero bueno, les voy a contar el proyecto por Instagram. Entonces, si me pueden seguir, aquí van a estar apareciendo mis redes, como siempre. Ahora sí, vámonos directo y derecho a este video. Ok, fantasmitas, aquí tengo todo. De hecho, si mi mamá supiera que aquí tengo todas las muñecas y todos los trolls y los elfos, me regañaría. Porque de por sí, mi mamá no estuvo un buen rato, se fue de viaje como un mes y medio o casi. No, como un mes, más o menos. Y aquí traje los trolls y a la elfa. Y ya que llego y los veo así, casi, casi llegué a su casa y me aventó mi caja así de, ten tus cosas y llévatelas de aquí, yo no las quiero. Y yo, oh, ok. Bueno, déjenme acercar primero a la primera que es Amy. Yo sigo sin entender cómo es que ese ojo le baila tanto. O sea, el otro día hice un TikTok con ella y yo nada más una mano, este, se la moví. Porque ya ven que, y ni tanto, oigan. Ahorita que veo, ay, qué miedo me da ahora sí. Es que veanla. O sea, ella tiene el ojo totalmente volteado, así como. Pero, fíjense, fíjense, este ojo sí, siempre lo ha tenido así. O sea, viendo derecho, ¿no? Que ni si, bueno, sí se parece que los está viendo así, como derecho. Pero este ahora parece que está así. Viendo hacia abajo. O sea, está viendo a dos lados al mismo tiempo. Para enfrente y un poco para abajo para ver si no le voy a pegar una cruz o algo así. Véanla. Pero ese ojo siempre... Es más, ya está como que se le está saliendo ahí, miren. Como que se le anda botando del... Hasta parece que está sonriendo. No, y ahora sí me da mucho escalofrío, la verdad. Véanla. Ok, bueno. Como les dije, estaba perdida. Ella no. Ella es Amy. Amy siempre estuvo ahí en casa. Pero ella era la que le ocurrían estas cosas físicas, ¿no? Hasta que, no sé si recuerden, que pues un día apareció Mary sin cabello. O sea, el cabello botado por allá, pero no estaba rota, no estaba dañada. Simplemente como que lo que era toda la peluca, alguien se la despegó y quedó en el piso. Porque pues al ser de cerámica... Creo que no es de porcelana, creo que es de cerámica. Pues es más frágil. Ella es de plástico. O sea, ella no se rompe por más trancazos que se ve y que se caiga y todo. Pero ella sí. Entonces me sorprendió que a pesar de que su cabello estaba por allá... Pues bueno. Déjenla traigo para que vean esto. También me da escalofríos. No sé qué estoy haciendo realmente. Ahí vengo. Ok. Aquí está. Ella apareció en un cajón. En otro cuarto. Diferente. De donde yo las tenía. Nadie mueve estas cosas. Miren. Las personas que entran a mi casa son súper limitadas. O sea, limitadas de que dos. Dos personas entran a mi casa. Casi ninguno... O sea, solo una persona que es la señora que me ayuda a hacer el aseo. Entra a ese cuarto y ella sabe que no tiene que mover nada. Porque en ese cuarto no se mueve nada. Simplemente entra a barrer y a trapear. Eso es todo. Y a sacudir por los muebles. Pero lo que tengo ahí no lo mueve. Ella sabe que no. Entonces cuando yo le decía. Oye, la otra muñeca de cerámica. Me decía. No, no. Pues la única muñeca que yo veía era esta. Amy. Pero véanla. Ilumínate. Ahora está rota. Lo cual me hace que me dé más miedo. Esto amarillo que ustedes le ven es como el pegamento de los ojitos. Miren, se los voy a acercar. Y véanlo así. Hasta se le ven los ojos más amarillos. Está rota. Entonces realmente... Oigan. Y vean. Hasta acá. Hasta acá está como... Ay, qué... Qué onda. Tiene un rasguñote aquí. Vean. Ay, ojalá que la cámara enfoque. Vean. O sea. No está partido, vean. Así como aquí. No. Pero vean el rasguño. Hasta se escucha. O sea, como bota. ¿Quién le hizo esto? ¿Y por qué están haciendo esto? Ahora. No sé si se acuerdan que ella... Que sí era Amy. Pero generalmente cuando tienes un objeto así que pues... Que tiene alguna entidad. El objeto no es el poseído. O sea, sí pues. Pero no es el maldito. Sino que es más bien un recipiente de eso que trae. Y ella... No sé si se acuerdan que traía un papelito que decía en... No sé qué idioma. Este... Como recipiente o envase o algo así. Entonces pues que ella ya esté rota. Ojalá que no signifique que se escapó lo que sea que venía ahí. Que recuerden que la historia de Mavi no era que era mala. O sea, realmente es que no ha pasado nada malo alrededor de ella. Bueno, lejos de que estaba rota y de que los ojos de Amy se mueven como si fuera una humana. Realmente así como que... Sí, los ruidos y demás. Pero así como de que yo me sintiera atacada. De que mis animales. De que esto y lo otro. No. Pero véanla. O sea... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Otras personas se me acercaron y me dijeron que... Estas energías no se llevan con estas otras energías. ¿Cuáles otras energías? Las de mis trolls que ellos están... Como estuvieron aquí en esta casa. Pues realmente es que no convivieron con nada más otra energía. Entonces ellos están en perfecto... En perfecto estado. Bueno... Bien. Todo bien. Ya está. Ella me da miedo. Y pues la elfa también. Ella está bonita. ¡Ay! Quién se que se lo cae. Ella está bonita. Pero bueno. Al parecer no... Fue buena combinación. No fue buena idea que yo los tuviera todos juntos. Ahí fue cuando todo se descontroló. Cuando yo sentí un cambio. Cuando todos... De hecho todos sintieron un cambio. Fue así de que... ¿Por qué tienes a todos juntos? Y eso que ni siquiera están activados. No están activados de su... Pues sí como de los poderes que tienen. Y ellas pues no necesitaba yo activarlas de nada. ¿Verdad? O sea pues ya venían así. ¡Ay! Y miren que... O sea a pesar de que hay más cosas alrededor de ella. Recordemos que la que llegó misteriosamente fue ella. Véanla. Help me. Así que pues realmente me gustaría escuchar ustedes qué opinan sobre esta situación. Y también me tengo que poner a investigar si es hora de deshacerme de Amy. No. De Marie. Porque pues creo que ya no hay nada en ella aquí adentro. O sea sí está creepy pero realmente valdrá la pena. Vean ustedes que dicen realmente valdrá la pena yo conservarla en este estado. O sea creen que realmente sí siga algo ahí. Como podemos ver adentro eso que se ve. Pues solo es el algodoncito del cuerpo. Pero más eso no se ve que tenga... Vean hasta su mochilita lo tiene como tirado. Realmente no se ve. ¡Ay! Su cabello ya no lo encuentro. Entonces realmente no sé qué está ocurriendo. Díganme. ¿Ustedes consideran que sería buena idea conservarla en este estado? ¿O que ya la tengo que enterrar? O sea no tal cual así deshacerme de ella de que tirara la basura. Pero pues igual enterrarla. Igual a Amy todavía la conservo. ¿O ustedes qué piensan que debería ser en esta situación? Y bueno fantasmitas pues... La familia fantasmal. Marie a la mitad. Amy, ojos chuecos. Y los demás. Nos despedimos por este video. Díganme ahora sí sus teorías. ¿Y ustedes qué piensan como de Marie rota? Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden que subo como cuatro videos a la semana. Entonces pues esténse pendientes de los demás. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente. Y recuerden que los espero en Instagram para contarles mi idea sobre ese experimento social. Les mando muchos besos. Bye. Bye.